El desarrollo educativo, científico, cultural, económico, ambiental y deportivo de la región es caracterizada y reconocida además por ser desde el año 2017 una universidad más incluyente e innovadora. En este día es un orgullo para nuestra institución socializar este espacio como punto de trabajo de la sede de la Fundación Casa en el Árbol que preside la señora Adriana Vargas Carrillo. La Fundación Casa en el Árbol, en alianza con la Universidad de Magdalena, ha logrado impactar a más de 1.500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde que iniciaron su trabajo comunitario en el barrio Los Milagros y ahora desde Ciudad Equidad. Con proyectos enfocados en impulsar el deporte, la educación y la cultura como estrategia para reducir índices de comportamiento disfuncional como criminalidad, agresividad, uso de sustancias psicoactivas, delincuencia común y abandono escolar. Adicionalmente, hasta el año 2017 se ha graduado cerca de 400 mujeres cabezas de familia desplazadas por la violencia en condiciones de estera progresa del programa Belleza por un Futuro el cual tiene como objetivo capacitarlas en belleza y peluquería para formar proyectos de emprendimiento y en creabilidad en la ciudad. Nos acompañan en la tarde de hoy el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad de Magdalena, la señora Nataliana Vargas Carrillo, presidenta de la Fundación Casa en el Árbol, la subteniente María López, jefe de prevención de la Policía Departamental, Natalia Lizarazo, coordinadora de comunicaciones de la Fundación Casa en el Árbol, Marta Kala, coordinadora del proyecto Ciudadanitos, Comunicaciones Juveniles para el Desarrollo y la Reconciliación, los jóvenes que hacen parte del proyecto Ciudadanitos, Comunicaciones Juveniles para el Desarrollo y la Reconciliación y por supuesto ustedes amigos de los medios de comunicación. Un saludo muy especial a todo el equipo de la Fundación Casa en el Árbol, a la Natalia, a Marta que no la conocía, a Maripau, allá adentro, allá, a la amiga, a los jóvenes ciudadanitos, a los periodistas, medios de comunicación y a los nuevos comunicadores que están ahí atrás que como se vieron cuenta tienen bastante cancha, así que están en peligro ustedes, mentira, porque tienen un gran relevo por delante, no se asusten todavía. Y por supuesto a nuestra querida amiga y aliada italiana, a quien pues saludamos y le damos todo nuestro cariño y nuestro aprecio. Saben que el aprecio de la universidad y de su institución y el mío personal es muy grande, porque nos une en grandes propósitos. Ahorita hablábamos de que, bueno, ya hace casi cinco años que arrancamos la alianza que para uno a veces parece poco, pero para jovencitos que eran unos niños ya hoy son adolescentes y dentro de cinco años muchos de nuestros adolescentes serán ya unos adultos y creo que el legado que se va sembrando es muy positivo para Santa Marta. ¿Qué estamos haciendo? Hoy ponemos en funcionamiento este espacio, en este centro que ya inauguramos el año pasado, el centro CER, centro de servicios integrales de la Universidad del Magdalena, donde tenemos nuestro consultorio jurídico, centro de conciliación, la oficina de posgrados, prácticas, el espacio donde la comunidad de Santa Marta encuentra hoy. Así que qué bueno que en ese espacio tengamos uno de nuestros principales aliados en materia de trabajo social, hoy en una zona muy importante para la ciudad de Santa Marta como el de Ciudad Equidad y Casa en el Árbol. Esta alianza con Casa en el Árbol, bueno, este espacio simplemente es un espacio de trabajo para hacer mucho más cómodo lo que hemos venido haciendo desde hace casi cinco años. Ya son muchos los practicantes que han pasado por los proyectos de Casa en el Árbol, son muchas las experiencias que hemos adquirido, muchos los aprendizajes mutuos que hemos compartido, pero para nosotros esta apuesta, yo le he comentado ahorita a Taliana, que muchas gracias a todos, ¿por qué todo se lo quieren dar a Taliana y a Casa en el Árbol? No, no es a Taliana, no es a Casa en el Árbol, es a la gente buena de Santa Marta que está trabajando por más oportunidades. Ojalá existiesen más fundaciones pidiendo los espacios, trabajando seriamente por la gente que tiene capacidades pero no ha tenido oportunidades. Yo me siento muy satisfecho de esta alianza, de este acuerdo, mientras sea rector, van a tener un espacio aquí, pero sobre todo van a tener el espacio en nuestro corazón, en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, para seguir trabajando por nuestros jóvenes. Porque una ciudad que no trabaja por los jóvenes es una ciudad que no tiene futuro. Esos jóvenes, esa semilla que se está sembrando en ellos, es lo que verdaderamente va a cambiar a Santa Marta. Santa Marta no cambia por más cosas que se hagan, las infraestructuras eso es lo de menos, Santa Marta no cambia promoviendo el odio, la segregación, la división, la estigmatización, la división entre los unos y los otros, arriba, abajo, derecha, izquierda, los de un barrio y los del otro. Santa Marta cambia si los ciudadanos decidimos cambiar y querer más a nuestra ciudad. Si queremos y trabajamos, ¿por qué? Si yo hay equidad, no me importa quién ha hecho las casas, ni quién las gestionó, ni quién ha hecho lo de menos. Al final los servidores públicos del Estado tienen la obligación de darles a sus ciudadanos lo mejor. Pero lo que importa es lo que ustedes en sus hogares hagan por esas casas para convertirlas en hogares, para convertirlas en familias. Y en Casa en el Árbol tienen claro el panorama. Hay que empoderar a las mujeres, hay que darles oportunidades para que sean independientes, para que generen ingresos. Por eso, Belleza por un Futuro, ahí estaba, estaba pensando, bueno, esa es la segunda corte de Belleza por un Futuro, que tiene una anécdota muy bonita, porque fue donde un gran fotógrafo nuestro dijo, aguanta la foto, espera, que falta el mando del billete. Faltaba Alejandro Irmán, el de L'Oreal Colombia, el presidente de L'Oreal Colombia, que efectivamente era el mando del billete, porque ninguno de nosotros lo tiene. Y mi gente quedó muy sorprendido cuando volvió, porque todos los demás, pero con la experiencia de un grande, dijo, espera, llámate, que falta el mando del billete, comillas. Ese realismo mágico, luego después de la tercera oferta jamás, el año pasado no pude acompañarnos desafortunadamente, me apunto, la de este año estaré, pero lo importante de ese proyecto es, hay que generar capacidad de producir ingresos para los hogares. Entonces, ese proyecto es fundamental, pero trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, para empoderarlos, ese proyecto ciudadanitos, porque si esta ciudad lo que necesita es ciudadano, las ciudades no las hacen las infraestructuras, las hacen la gente, los ciudadanos. Y eso que se está sembrando en Ciudadquía es muy positivo. A mí me preocupaba mucho, pero hoy soy más optimista frente al futuro de Ciudadquía, porque creo que esta semilla que ya va germinando, va a dar frutos y va a mostrar lo positivo. Ahorita Taviana nos contaba ya, que le estaban diciendo que el mejor atardecer de Santa Marta es el de Ciudadquía. Qué bueno que todos fuéramos en la tarde a Ciudadquía a ver un atardecer. Mucha gente habla mal de Ciudadquía en un caído, no la conoce. Y le decía, qué bueno que aquí la gente, de los extratos que sean, dijeran, vamos a Ciudadquía porque están los mejores salones de belleza donde nos vamos a hablar. Vamos a Ciudadquía porque están los mejores artesanos, los mejores reparadores de electrodomésticos, de calzados. Y que Ciudadquía sea un gran prestador de servicios para una ciudad que antes no entendía de clases sociales ni de divisiones. Una ciudad donde en el mercado concidía por igual el de Gaira con el de Taviana con el del Prado. Una ciudad donde concidía por igual en la boya de Santa Marta el que tenía, el que no tenía y el que también. Pero sobre todo una ciudad llena de gente buena y gente feliz. Esa es la ciudad que yo creo que Taviana añora y a la que quiere volver. Y a la que nosotros también tenemos que volver. Creo que Santa Marta merece más gente como Taviana. Yo quiero nuevamente, siempre se lo he dicho, pero se lo reconozco. Hoy está el mejor momento de su carrera, por supuesto, va a tener una carrera exitosísima. Pero no es fácil que alguien renuncie a su tiempo libre. Renuncie al tiempo que necesita para su salud. Para trabajar por el otro en una ciudad que es profundamente desagradecida. Y que desconfía muchísimo del que quiera hacer algo por el otro porque siempre cree que hay intenciones ocultas. Ella podría estar disfrutando de sus bien merecidos triunfos y no estar en este dolor de cabeza que es montar una fundación seria que trabaje de verdad por los otros. Y por entender que es el mensaje más importante que ese otro no es un extraño. Es nuestro hermano. Que al final yo comparto su fe, al igual que muchos de ustedes, y creo que todos somos hijos del mismo padre. Solamente que los hombres nos pusimos apellidos diferentes. Pero todos compartimos la misma raza y el mismo propósito. Y yo no puedo estar feliz y puedo estar bien en mi casa si sé que mi vecino le está pasando mal. Yo no puedo estar bien en mi ciudad si sé que en alguna parte de la ciudad hay niños que se acostan sin comer. Yo no puedo estar bien llevando a mis hijos al colegio si sé que en la ciudad hay gente que no puede hacer lo mismo. Entonces siempre hay que pensar en que ese otro no es otro. Es también mi hermano. Y eso es lo que es Casa en el Árbol. Y la Universidad del Magdalena es una institución pública que tiene una responsabilidad enorme con su ciudad y con su territorio. Y mientras tengamos gente como la gente de Casa en el Árbol, gente como Talián y como su equipo, vamos a estar trabajando juntos de la mano. Donde estemos siempre acompañándonos y haciendo y trabajando para que esos jóvenes sean los que de verdad cambien a Santa Marta porque Santa Marta se merece mucho más. Es una gran ciudad, es un gran espacio, es un gran territorio y son ellos los que nos lo pueden dar. Así que con todo el cariño, con toda la humildad, este pequeño espacio cuesta el servicio para Casa en el Árbol que es la casa de los sueños de todos los amarillos, la casa de los sueños de Talián y de sus ganas de ver una mejor Santa Marta. Así que, por lo que yo aprendí, este espacio y el trabajo de todos los que estén en Casa en el Árbol trabajando por esos jóvenes y por sus familias y muchos éxitos de aquella edad y siempre cuente con mi apoyo incondicional y con el de la Universidad del Magdalena. Muchas gracias. Con él, ahora a Pañil Navarra Carrello como presidente de la Fundación Casa en el Árbol se dirige a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todo el equipo de Casa en el Árbol, Natalia, Marta, a mi mamá, a Sofi que se está tomando las redes sociales en estos momentos, a todo el equipo de Ciudadanitos, a todos nuestros compañeros de comunicaciones y a nuestro consentido, digamos, por ese gran corazón de Pablo Vera, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por este espacio que era fundamental e importantísimo para que Casa en el Árbol siga creciendo como esa empresa social que nos unimos por ser y eso es lo que construimos día a día, que esa convicción es trabajar por Santa Marta empoderando empoderando familias enfocando a sus madres y a sus hijos y a sus jóvenes y a sus pequeños transformando de esa manera barrio, sociedad y Santa Marta. Creo que Pablo lo ha dicho todo, me quedo corta y con la gran ilusión de tener más aliados. esta fundación no es mía, esta fundación es de Santa Marta y para Santa Marta. Me dicen que si tengo ganas, hace poquito estaba en una reunión con Bruno y me decía ¿cómo así que Casa en el Árbol pasó al Valle del Cauca? yo me casé con Valle del Cauca pero ¿cómo así que? me fui de Santa Marta y abandoné. Yo no, 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 eso jamás pasará. Yo las oportunidades que me dio la vida se las quiero devolver a Santa Marta hasta el último día de mis días. Muchas gracias. Aplausos